Los más afectados por la crisis sociopolítica que vive el país son los pobres, por la falta de empleo formal. Y el encarecimiento de la canasta básica, dice el opositor Alberto Dávila, tras agregar que en el país no hay seguridad económica, por tal motivo los inversionistas se retiran. En el país no hay una seguridad económica, el empresario y el inversionista se sienten completamente en la indefensión y esto pasa por los altos costos de la energía, si tenés una empresa, por lo menos el 40% del ingreso se te va a ir en pagar el recibo de la energía. Otros se van en pagar el INSS, que es una carga bastante fuerte, y pues los impuestos, que cada día el Estado busca cómo sacar más dinero a los inversionistas a través de impuestos. Entonces esto hace difícil que vengan a invertir o que el propio nacional invierta, porque los costos son altísimos y los beneficios son muy pocos. Dávila detalló que producto de la crisis económica han aumentado los trabajos informales. El político considera que las familias están sufriendo el impacto de la crisis. Los más afectados de esta crisis sociopolítica y económica son los más pobres, los que reciben un ingreso mensual de menos de 10.000 Córdobas, que en algunas familias es lo que recogen entre las tres o dos personas que pueden trabajar. Recordemos el desempleo, la tasa de desempleo que hay en este país es escalofriante, comparada con tasas en el resto de países centroamericanos. El costo de la canasta básica apenas con el salario mínimo se puede cubrir entre un 50 y 60%. La crisis económica afecta a las familias que son de escasos recursos. Sin embargo, también hay emprendedores que también se han visto afectados por esta crisis. Vos comenzás un negocio en un mes, dos meses, le vas viendo un poquito de futuro y a los cinco meses tenés que cerrar porque no tenés cliente. Esto es lo que sucede en las crisis económicas en países como el nuestro. Te vas al empleo informal donde careces de todas las seguridades del trabajador. Y entonces esto, aunque genera un poco de economía, pero no es la correcta, no es la adecuada y está fuera del sistema financiero prácticamente. Noticias 12, Armando Amaya.